¡Suscríbete! En resumen, creo que bueno, hicimos un buen partido, estuvimos atentos en el primer gol, que fue creo que más error de nosotros que el mérito de ellos, pero creo que supimos afianzarnos en el campo para poder empatar y hasta poder ganarlo en el segundo tiempo, pero bueno, no se pudo completar las ocasiones que tuvimos. Y lamentablemente solamente sacamos un punto, pero creo que nos vamos un poco tranquilos con el esfuerzo y lo que se vio del equipo allá. ¿Pudiste dormir por el penal, digo? Sí, si se adelantó es culpa de él, no la mía, así que bueno, me tocó otra vez repetirlo y bueno, gracias a Dios se pudo dar. ¿Pasó el susto, digamos, no? Sí, sí, imagínate, fallar un penal, o sea, es que es complicado, pero bueno, tuve al menos la confianza de otra vez pedirla y poder anotar el gol. Johnny, ¿cómo estás? Milena Merino, te saluda, 84% de pases precisos tuviste en este partido ante Universitario Deportes y de hecho, un partido en el que por lo menos para mí, a título personal te digo, no había favorito. Eran dos rivales que se iban a enfrentar a un duro encuentro, como lo vimos. ¿Te quedas con, a ver, el empate les deja la sensación de tranquilidad o te quedas con ese gustito de que debieron quizá haberlo ganado, pudieron haberlo ganado, de que fueron superiores a Universitario Deportes? Sí, de verdad, yo me acuerdo el gustito de que pudimos haberlo ganado. Carvalho, de verdad, ayer tuvo una tarde muy buena que sacó varias pelotas. Sí, sí me voy un poco, un poco sin gusto de no haberlo ganado porque creo que tuvimos las chances, pero también me voy tranquilo porque, bueno, las oportunidades se crearon y se va a dar en algún momento, se va a dar en partidos. Los más partidos vamos a ganar y creo que vamos a perder si seguimos manteniendo ese ritmo y esas ocasiones de gol. Y haciendo los goles no vamos a tener desconfianza más. Johnny, ¿qué tal? Te saluda Carolina Salvatore. Primero estábamos viendo las imágenes del partido y ahí, muy cerquita, estaba Gareca, estaba parte del comando técnico. Digo, están siendo observados, eso me imagino que le pone un plus a la motivación de los dos equipos, pero la pregunta también va orientada a lo que has visto de los rivales. Digo, tienen Copa Sudamericana la semana que viene, se esforzaron mucho por este partido con Universitario y Manucci hizo muy buen trabajo. ¿Cómo plantean la situación de cara a lo que va a ser la próxima semana que tienen partido y Sudamericana? Sí, ahorita estamos pensando en lo que va a ser el partido jueves contra Manucci, ya vimos cómo juegan, tienen un buen equipo, se han reforzado muy bien este año y va a ser un partido muy difícil. Nosotros también tenemos un plantel muy bueno y creo que va a ser una linda de eliminatorios entre Manucci y Medgar para ese equipo de Sudamericano. Y bueno, claro que sí, da mucha alegría que el comando técnico de selección esté observando los partidos de la Liga 1, así le da oportunidad a varios jugadores del torneo local. Y nada, nosotros como tío, vamos a ir al juego, vamos a ir a ganar. Sabemos que es un partido difícil como tío, pero nosotros tenemos que traernos para poderle dar y terminar Manucci. Y Johnny, te saluda Vicente Cisneros, Johnny, una buena tarde también, ya una buena noche. Y el tema que íbamos a preguntarte, primero estaba haciendo memorias, ¿tú sabes quién hablaba muy bien de ti? Y una figura como extremo derecho que era Jerónimo Patrulla Barbadillo. Cuando apareciste en la Alianza Lima, Barbadillo tenía una fijación en tu juego. Incluso creo que intentó llevarte a Italia alguna vez. Te quería preguntar algo sobre el partido de ayer. Yo veía a Melgar trascendiendo bien por los costados en los duelos individuales. O sea, tanto Bordacar como tú, ¿no es cierto?, ganando los duelos individuales por los costados. Pero finalizando mal, quizás, más allá de la gran actuación de Carvalho, en ese último toque. ¿Tú por qué crees que Melgar ayer no le pudo ganar aún, siendo desde mi punto de vista superior en el juego en el segundo tiempo? Creo que también puede ser, bueno, las ansias que teníamos para ganar el partido. Creo que ahí debemos tener un poquito más de calma. Porque creo que Melgar, durante los años, ha sido un equipo que siempre sale a proponer y te crea muchas ocasiones. Nos ha pasado, bueno, nos ha pasado a nosotros en el 2019 también. Creamos demasiadas oportunidades y nos atacaban una vez y nos hacían, bueno, entonces tenemos que tener más calma con eso. Así que, bueno, creo que durante los partidos se va a mejorar eso. Estoy con plena confianza que este año va a ser un gran año para nosotros. Johnny, ¿hay una deuda tuya con el gol? ¿Sientes eso? En general, digo, ayer pudiste marcar de penal y todo, pero en general en la temporada. ¿Hay una deuda tuya con el gol? ¿Sientes que esta temporada puede ser una temporada que en cuanto a goles te favorezca? Sí, el año pasado no fue la mejor temporada en lo personal y tampoco creo que en lo grupal no fue tan bien el año pasado. Y sí, este año vengo con bastante revancha por algo personal y, bueno, estoy enfocado en poder ayudar al equipo, ¿no? Ya sea con gol o asistencia, pero que siempre esté para el equipo ahí es lo que quiero. Como te digo, si no es gol, tengo que estar asistiendo a mis compañeros para cada gol. Algo cortito, me intriga saber cómo es Néstor Lorenzo como técnico, una persona que estuvo muy asociada a Néstor Pekerman, que suele darle mucha motivación a las inferiores, a los juveniles, porque precisamente Pekerman es un especialista en esto. ¿Cómo fue la conversación, la entrada de él? No, fue muy buena. Sabe manejar el grupo, el motivo está bien. También hay muchos jóvenes en el plantel y creo que los está llevando bien. El grupo se ha juntado mucho, bueno, el comando técnico también que tiene el profe, son muy buenas personas, trabajan muy bien y creo que hemos hecho un lindo grupo este año que va a dar sus frutos. Así que mientras estemos unidos, todo puede pasar. ¿Y qué ha pasado en Melgar? Para cerrar de mi parte, porque yo siempre digo al inicio de campaña, Melgar es uno de mis favoritos y en verdad desde el 2016 a la fecha no han logrado a nivel local de repente, bueno, tuvieron una copa de verano, el 2017, un título o hacer una gran campaña. ¿Qué pasa en Melgar? Porque Melgar es un equipo que siempre promete, juega bien, tú has dicho algo que es cierto. Deben ser los equipos peruanos que más goles pierden, le falta finalizar mejor lo que genera. Pero ¿qué pasa con Melgar? Porque después de Reynoso no han logrado, vamos a decir, en el torneo local sobre todo, ganar cosas interesantes. Creo que va por el tema a veces de, puedes tener un gran plantel, pero necesitas un grupo, necesitas un buen grupo, que todos vayan para el mismo lado. A veces las cosas se interran que otros no saben que pueden afectar a un grupo, pero como te digo, creo que este año se ha formado un lindo grupo, que como te digo, que vamos a dar mucho que hablar, no solamente en el torneo local, pero internacional, que bueno, que gracias a Dios desde que estoy siempre hemos peleado en copas internacionales, partidos internacionales, ¿no? Ok, Johnny, muchas gracias por este tiempo, para tiempo extra en Gol Perú. Que todo salga bien y que sea un buen partido también el de la Copa Sudamericana. Un abrazo, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes.